La historia del inicio de Santa Claus que no conoces y todo comenzó con una carta. Jesper es un hijo de papi. Su padre es el director de la academia que entrena a los carteros. Movió todas sus palancas para hacer que su hijo ingresara en la academia, pero Jesper reprobó todo a propósito para salir de ahí y volver a su vida de lujos con sábanas de seda, caviar y champán. Sin embargo, su padre no le va a permitir que se salga con la suya. Para reformar a su hijo chiflado y enseñarle el valor de una vida con propósito, su padre le otorga el título de cartero y lo envía a la misión más remota, establecer una oficina postal en Smirensburg, un pueblo ubicado en el extremo norte del mapa. Le da un año para lograr que se envíen 6.000 cartas a través de la oficina postal que él administrará. De lo contrario, Jesper será desheredado. No más apartamentos elegantes, ropa, carruajes ni fiestas. Su padre lo mandará a la calle. El sargento le dice al director que está de acuerdo en que su hijo necesita disciplina, pero que quizás fue demasiado extremo enviarlo a Smirensburg. El padre suspira, dejando ver que realmente quiere a su hijo y solo busca impulsarlo para que madure. Espera que esto sea para su bien. Jesper parte hacia Smirensburg en un carruaje desgastado. Sin embargo, necesita llegar a la isla, así que solicita la ayuda de Muggins, el capitán de un pequeño barco. Muggins sonríe al ver al novato, quien no tiene idea de lo que le espera como cartero en ese pueblo. A medida que se acerca a Smirensburg, lo único que Jesper puede ver es un paisaje muy gris, con muchísima nieve. Las casas y edificios están súper desgastados, las ventanas rotas, niños y adultos ocasionando destrozos en las casas de sus vecinos y a sus vecinos también. El ambiente es hostil y espeluznante. Jesper le pregunta a Muggins sobre su fiesta de bienvenida. Esta le indica que toque la campana en el centro del pueblo para anunciar su llegada. Pero, claro, esto es una trampa. Apenas Jesper toca la campana, la gente de Smirensburg sale armada y empieza a pelearse, dejándolo en medio del caos. Todos, niños y adultos, se unen a la pelea disfrutando el herir a sus enemigos. Cuando Jesper toca la campana otra vez, todos paran de pelear de inmediato. Al ver a Jesper, se ríen al darse cuenta de que es un nuevo cartero. Bromean sobre cuánto tiempo durará ahí. Alguien toca la campana otra vez y las peleas se reanudan. Jesper logra escapar y llega a una escuela, donde conoce a Alba. Ella le explica que era maestra, pero como nadie mandaba a sus hijos a la escuela, tuvo que empezar a vender pescado para ganarse la vida. Ahora, lo único que ella desea es juntar suficiente dinero para poder salir de Smirensburg. Es una mujer cínica y amargada, pero no siempre fue así. También le cuenta que la campana de batalla que Jesper tocó era la señal para que los Krums y los Ellingbows, dos grupos rivales del pueblo, empezaran a luchar. Son enemigos mortales que llevan generaciones enemistándose y eso ha sumido al pueblo en un estado de guerra constante y mucha destrucción. Después Mogens lleva a Jesper a la oficina de correos, la cual está en ruinas y llena de gallinas. Jesper, sintiendo el frío y rodeado de gente hostil y violenta, quiere irse a casa, pero decide quedarse para no ser deseredado. Busca cartas para enviar, pero no encuentra ninguna. Se encuentra con Mogens, quien le dice que la gente de Smirensburg no escribe cartas. Pasan los días y Jesper no consigue ni una sola. Jesper ya no está en su zona de confort. Una zona de confort puede definirse como un estado psicológico en el cual una persona está rodeada de cosas que se sienten familiares. Lo que la hace sentirse cómoda y en control de su entorno con bajos niveles de ansiedad y estrés. Ante esto, ¿por qué quisiera alguien salir de su zona de confort? Porque el crecimiento y la madurez solo se logran enfrentando lo desconocido y lo incómodo. Si siempre nos quedamos dentro de lo que ya manejamos con facilidad, nunca creceremos. Es por esto que el padre de Jesper quiso exponerlo a un mundo distinto, con nuevos retos, para que su hijo se enfrente a obstáculos y tenga la oportunidad de desarrollarse. Claro, salir de la zona de confort es algo incómodo. Es retador, nos sentimos deficientes, fuera el lugar y cuesta trabajo poder encontrar nuestro ritmo en este mundo que no conocemos. Por esto que constantemente lo evitamos. Pero el verdadero crecimiento personal se da al enfrentar nuevas experiencias. Y estas nos llevan a un mayor bienestar en el largo plazo. Además, siempre he pensado que paradójicamente una zona de confort con el tiempo, paradójicamente, se vuelve de disconfort. Ya que cuando no hay situaciones que te ponen a prueba, no hay exámenes para pasar. Es decir, no hay exámenes que te confirmen tu autobalía, que te hagan sentirte realizado, que te den un sentido de vida. Recordemos una frase muy famosa, el obstáculo le da sentido al propósito. Si no hay obstáculos para enfrentar, no hay sentido para seguir. A un niño se le huela su dibujo desde la ventana de su casa. Este se dibujó a sí mismo encerrado y triste. Desde su ventana le pide a Jesper que se lo regrese, pero Jesper ve esto como una oportunidad para conseguir tan solo una carta. Le dice al niño que no se lo puede devolver así nada más, que se lo tiene que devolver por correo, pero que necesita una moneda. El niño no comprende bien, pero accede a hacerlo. Sin embargo, en ese momento llega el padre del niño, un hombre serio y tenebroso. Asustado, Jesper corre de él quedándose con el dibujo. Jesper revisa el mapa en busca de algún residente que puede enviar una carta. Encuentra una casa aislada, lejos del pueblo, y decide visitarla. Al entrar, accidentalmente se queda encerrado. Dentro de la casa descubre un sinfín de juguetes de madera hechos a mano, llenando todas las paredes y rincones. De repente, escucha acercarse al dueño de la casa, un hombre musculoso e imponente con botas pesadas. Es un leñador cuya hacha lleva su nombre grabado, Klaus. La apariencia de Klaus asusta a Jesper, quien sale corriendo, olvidando su bolsa de cartero. Klaus encuentra la bolsa de Jesper, de la cual cae el sobre con el dibujo que el niño había hecho. Una brisa, guiada por algo de magia o destino, coloca la carta justo frente a Klaus. Él la recoge y observa el dibujo, un niño muy triste, sintiéndose atrapado en su propia casa. El susto de Jesper fue tan grande que decide irse de Smearsburg para siempre. Ya ha tenido suficiente. Sin embargo, Klaus lo encuentra a medio camino y lo obliga a mostrarle dónde está la casa del dibujo. Cuando llegan, Klaus le da a Jesper un paquete para que lo entregue, ya que él es el cartero. Jesper intenta meterlo en el buzón, pero no cabe. Klaus le indica que se asegura de que el paquete esté dentro de la casa. Con perros feroces bloqueando la entrada principal, Klaus impulsa a Jesper a entrar por la chimenea. Este deja el paquete y corre fuera de la casa. Antes de irse, Klaus observa al niño recibir el paquete, una rana de cuerda que salta por todas partes. El niño está completamente feliz, sonriendo de oreja a oreja mientras persigue a su nuevo juguete. Klaus mira la escena y se siente profundamente conmovido. El niño nota a Klaus en la ventana, pero para cuando acerca su luz, éste ya se había ido. Sale a la puerta para buscarlo y descubre el dibujo que él había hecho. A la mañana siguiente, Jesper despierta con golpes en la puerta. Son tres niños que quieren enviar una carta. El cartero no entiende qué sucede, pero ellas le explican que su primo les dijo que si le enviaban una carta al señor Klaus, recibirían un juguete a cambio. Con esto, Jesper comienza a idear su plan maestro para salir de Smearnsburg. Ve una oportunidad y convence a muchos otros niños para que escriban cartas a Klaus. Después de recolectar muchas cartas de los niños de Smearnsburg, Jesper se encuentra con Klaus para convencerlo de donar sus juguetes a los niños del pueblo. Lo encuentra talando un árbol y construyendo una casa para pájaros. Al colgarla y mirar hacia arriba, se da cuenta de que Klaus ha llenado todos los árboles con pajareras. La vista es impresionante. Jesper trata de persuadir a Klaus para que done sus juguetes, pero éste lo ignora. Sin embargo, la misma brisa mágica que le había llevado la carta, ahora lo rodea y dirige su atención hacia Jesper, como un símbolo de lo que debería de ser. Klaus observa a las pajareras bailar en la brisa y para él es evidente el mensaje. Debe de hacerle caso al cartero. Klaus le dice, hoy a la misma hora, en la madrugada. Mientras tanto, el niño Krum que recibió la rana se encuentra con una niña Ellingbow y comienzan a jugar. Sus padres ven esta nueva amistad y se horrorizan. Este incidente desata la furia de ambos clanes. Los líderes de cada familia les advierten que una Krum y un Ellingbow jamás deberán ser amigos. Ante esto, el niño les pregunta, ¿por qué? Los ancianos indignados les narran la historia de la guerra entre los Krums y los Ellingbows que existe desde tiempos prehistóricos. Es una tradición que no debe ser cuestionada. Un Krum y un Ellingbow siempre se odiarán. Durante la noche, Jesper y Klaus reparten los regalos. Jesper entra en las casas para dejarlos mientras Klaus lo espera afuera. Con esto, Jesper ha conseguido unas cuantas de las 6 mil cartas necesarias para poder regresar a su casa. Al día siguiente, la oficina de correos vuelve a estar llena de niños con cartas. Jesper la recoge entusiasmado. No obstante, hay una niña que quiere entregar una carta, pero no habla el idioma. Se ve diferente a los demás y algunos le explican a Jesper que es porque es Sammy y no vive en el pueblo. Jesper la ignora y la aparta. Además, hay varios niños que no saben escribir, pero desean hacerlo. Así que Jesper los manda con Alba a la escuela para que aprendan. Alba recibe a los niños en la escuela, pero está molesta. Está tan cerca de poder tener suficiente dinero para poder salir de Smirensburg y no quiere que nada se lo impida. Le parece que los niños son un estor. Pero, para quitárselos de encima, decide que simplemente les enseñará a escribir su nombre y listo. Que se vayan. Pero al ver su cara de emoción al poder escribir su nombre y su sed por conocer más, el corazón de Alba se enternece. Se da cuenta de que los niños no tienen plumas ni libretas. Considera usar parte de sus ahorros para comprárselos. Inicialmente se rehúsa a hacerlo, pero después se decide. Al fin y al cabo, solo sería un poco de su dinero. No todo. Mientras Jesper camina por el pueblo, empieza a oír las historias que los niños cuentan sobre el misterioso Klaus. Ese hombre inmenso que mágicamente cabe en las chimeneas y deja regalos en las casas si le escribes una carta. Según los rumores, nadie lo ha visto nunca. Es como un fantasma, apareciendo solo cuando todos duermen y siempre dejando los mejores juguetes. A Jesper le irrita esto, ya que es él quien realmente se esfuerza en pasar por las chimeneas en mitad de la noche, lastimándose constantemente. Pero Jesper también lo ha disfrutado. A los niños que lo han tratado mal, en lugar de dejarles un regalo, les ha dejado un trozo de carbón. La cantidad de regalos que deben repartir es tan grande que el cabello ya no es suficiente. Jesper ve unos renos y se le ocurre utilizarlos para tirar de la carreta. Ahora van a toda velocidad. Sin embargo, tienen un accidente y salen volando. Uno de los niños que estaba mirando por su ventana ve esto y queda asombrado. Klaus viaja en un trineo volador tirado por renos mágicos. Impresionado se lo cuenta a todos sus amigos. Y cuando Jesper le relata esta versión de los hechos a Klaus, este se ríe a carcajadas con su voz grave. Cada ja, ja, ja suena más como un jo, jo, jo. Al día siguiente, uno de los niños que había molestado a Jesper se queja de que Klaus solo le trajo un horrible pedazo de carbón. Se enoja con Jesper suponiendo que fue él quien le chismió, pero Jesper tiene una mejor respuesta. Klaus lo sabe todo. Los observa en todo momento y tiene una lista que indica si han sido buenos o malos. Si son malos, no les traerá juguetes sino carbón. Al escuchar esto, todos los niños de Smirensburg comienzan a realizar buenas acciones. Limpian la nieve de sus entradas, ayudan a sus pares con las tareas del hogar, asisten a un vecino que se lastimó la pierna, incluso si él es un coon y ellos son Ellingbox. En lugar de robarle las moras a la señora runa, las recogen por ella. Después la señora runa les lleva frascos de mermelada y ellos le devuelven el favor con un pastel de moras. Y lo comparten entre todos. Los niños continúan asistiendo a clases con Alba, ordenan la ciudad, la embellecen y la hacen más cooperativa. En poco, Smirensburg se convierte en un lugar lleno de risas y vida. Un gran momento ocurre cuando un señor Krum, en agradecimiento a los Ellingbox por cuidar de él cuando se lastimó, derriba la barda y les construye un resbaladero para que todos los niños jueguen juntos. Jesper le cuenta a Klaus sobre todos los cambios que han ocurrido en el pueblo desde que empezaron a entregar los regalos. Hay menos disputas y mucha más convivencia entre todos. Klaus le responde, un acto sincero de bondad siempre desencadena a otro. Es algo que alguien me solía decir. Estos cambios que se dan en Smirensburg se dan debido a varias razones. En primer lugar está el efecto del panóptico. ¿Qué es esto? La creencia en un sistema de vigilancia personificado aquí por Klaus que supuestamente observa el comportamiento de todos en todo momento. Esta simple idea es un enorme catalizador para la transformación del pueblo entero. Cuando sentimos que alguien nos está observando, tendemos a actuar de manera más ética que cuando nadie nos está viendo. Muchas veces, para mucha gente, es Dios quien cumple esta función. El buen comportamiento de muchas de estas personas está motivado por las características omnipresentes y omniscientes de su Dios. Quizás esta motivación pudiera criticarse, ¿no? Una motivación basada en la creencia de estar siendo vigilados y en el deseo de recibir regalos a cambio de buen comportamiento en lugar de algo realmente auténtico. Puede sonar algo manipulador, pero al final resulta efectiva. Idealmente todos deberíamos actuar correctamente en todo momento, pero la realidad muestra que a menudo se necesita algún tipo de vigilancia o incentivo o castigo para garantizar un comportamiento moral. No obstante, el verdadero mérito de Smirensburg viene después. Ahora, la segunda razón por la que se da el cambio es el altruismo recíproco. ¿Qué significa esto? Significa que cuando alguien hace un acto de bondad, la probabilidad de que esa persona responda con otro acto de caridad aumenta. Así, cada acto de bondad tiene el potencial de desencadenar una serie de acciones positivas. Por ejemplo, si alguien inesperadamente te dice que te ves muy bien y te hace sentir bien, es muy probable que esto genere un estado de ánimo en ti mucho más sensible a poder decirle algo positivo o bonito a otra persona. Además, el altruismo recíproco también funciona como un mecanismo de aprendizaje social, porque cuando observamos y experimentamos actos de bondad, los miembros de la comunidad aprendemos el valor y la importancia de ayudarnos mutuamente. Esto refuerza la idea de que ser generoso y atento con los demás es una conducta valiosa y deseable, porque fortalece las relaciones dentro de la comunidad. En el caso de la gente de Smirensburg, al ayudarse mutuamente, ellos desarrollan lazos más fuertes y también un sentido mucho más profundo de pertenencia y comunidad. Y finalmente, a medida que el altruismo recíproco se convierte en la norma, pues se produce una transformación cultural. Lo que comenzó como actos individuales de bondad evoluciona hacia una cultura de generosidad y apoyo mutuo. Por lo tanto, aunque todo puede haber comenzado con la presión del panóptico, con la idea de que Klaus observa cada acción, esta simple creencia llevó a los niños a transformar su comportamiento individual y con ello, la cultura de toda la comunidad. Jess premiera el almacén de juguetes y se da cuenta de que ya solo quedan muy pocos. Esto le preocupa, ya que todavía necesita más cartas para poder irse de ahí. Se le ocurre un plan, convertir la Navidad en un evento en el cual todos los niños escriban una carta para recibir un regalo a la mañana siguiente. Así podrá cumplir las 6.000 cartas antes de que termine el año. Mientras tanto, los líderes de los clanes están molestos ante la situación de paz. Desean continuar con la tradición de enemistad entre ellos. Ante esto, deciden hacer una tregua temporal hasta que puedan deshacerse del cartero y del carpintero que hace juguetes. Klaus está fuera de su casa talando más árboles cuando nota la brisa mágica que mueve las pajareras en los árboles. Sigue el camino de la brisa y por un momento cree ver a una mujer al otro lado de la cortina. Su mirada se llena de anhelo. Pero cuando la cortina se mueve, resulta ser Jesper. Jesper le muestra a Klaus las remodelaciones que ha hecho en su casa. La ha convertido en un taller para fabricar más juguetes. Explica su idea sobre hacer la Navidad aún más mágica. Sin embargo, le presenta todo como si fuera un acto de pura bondad. Sin revelar su verdadera intención de dejar a Smearsburg para volver a su vida lujosa y a sus sabanas de seda. Mientras tanto, todo lo que Klaus ha hecho ha sido impulsado por la nobleza de su corazón. Sin embargo, Klaus le dice a Jesper que ya no hace más juguetes. Hace tiempo que abandonó eso. Jesper insiste y con un movimiento retira una cortina revelando las figuras de madera de Klaus y su difunta esposa. Junto a muchos espacios vacíos destinados para las figuras de sus hijos, los cuales nunca tuvieron. Esto perturba profundamente a Klaus, quien, enojado, echa a Jesper de su casa. De vuelta a la oficina de correos, la niña Sammy visita a Jesper. Como está teniendo una mala noche, Jesper decide ayudarla. La lleva con Alba para tratar de entender qué quiere pedirle a Klaus. Juntos, la ayudan a redactar su carta y a firmarla con su nombre. Dado que Klaus ya no está haciendo juguetes, Jesper decide trabajar en uno toda la noche, a pesar de no saber nada de carpintería. Después de un rato, Klaus busca a Jesper y ve sus esfuerzos por cumplir los deseos de Margo. Y ante esto, se pone a trabajar en el juguete. El cartero intenta disculparse, pero Klaus prefiere no hablar del tema. Juntos van a la comunidad Sammy de Margo, ubicada lejos del pueblo, y dejan el regalo en la entrada de su hogar. Esperan toda la noche para poder ver su expresión de alegría. Margo abre su regalo y descubre un trineo, el cual disfruta enormemente junto a ambos padres, sonriendo de oreja a oreja. Jesper está demasiado contento de haberlo hecho. Sus sentimientos y motivaciones están cambiando radicalmente. Klaus le cuenta a Jesper su historia con Lydia, su difunta esposa. Construyó esa casa para ambos, pero no esperaban estar solos por mucho tiempo. Soñaban con llenarla de hijos jugando, riendo y haciendo travesuras. Mientras esperaban, Klaus comenzó a hacer juguetes para ellos. Siguió fabricando más y más juguetes, pero los hijos nunca llegaron. Luego Lydia enfermó y falleció. Klaus perdió su rumbo. Como ella amaba a los pájaros, ahora se dedicaba a ser pajareras. A veces siente que ella aún está con él, comunicándose a través de la brisa. Pero Klaus le dice a Jesper, ¿y luego llegaste tú? Comenzamos a repartir los juguetes a los niños y volví a sentir una alegría que pensé que nunca más experimentaría. Te lo debo todo a ti. Con esto Klaus acepta participar en el plan navideño de Jesper. Le emociona la idea de repartir tantos juguetes a tantos niños. Incluso sugiere hacerlo también el próximo año y expandir el proyecto cada vez más. Jesper duda ya que su mayor deseo era irse de Smearsburg, pero no dice nada. El secreto que guarda le pesa. Jesper visita a Alba y se encuentra con que la escuela ha sido transformada. Ella invirtió todos sus ahorros para mejorar la escuela y brindar a los niños un ambiente propicio para aprender. Los niños están felices y ella también. Jesper le pregunta por qué gastó todo su dinero si su objetivo era irse del pueblo, pero a Alba le responde que sería un error irse de Smearsburg ahora. Le muestra cómo el pueblo se ha transformado en un paraíso invernal. Todo por su proyecto de darle juguetes a los niños. Todos conviven en armonía y la pasan de maravilla. Tocan la puerta del taller de Klaus, le abren y descubren a muchas personas Sme, familiares y amigos de Margo, quienes ahora se están ofreciendo para ayudar en la misión. Jesper mira a Klaus y le repite sus palabras. Un acto sincero de bondad siempre desencadena otro. El taller se convierte en una auténtica fábrica de juguetes donde los Sme ayudan con la producción y Klaus dirige toda la operación. Asimismo, Alba pasa los días junto con Jesper alistando todo para la Navidad. Sin embargo, los líderes de los clanes descubren la verdadera razón por la cual Jesper estaba tan empeñado en recolectar las cartas. ¡Para poder irse del pueblo! Entonces los líderes animan a sus clanes a escribir cartas para que el cartero finalmente se vaya de su pueblo y les permita volver a sus viejas costumbres. Mientras tanto, los Sme y le preparan a Klaus un nuevo atuendo para el día de Navidad. Un traje rojo con todo y gorro. Alguien toca la puerta del taller, Jesper abre y se encuentra a nada más y nada menos que su padre. Jesper comienza a ponerse nervioso, puesto que no quiere que Klaus y Alba descubran que la verdadera razón por la cual inició todo esto fue por puro egoísmo y que los estuvo engañando todo este tiempo. Su padre lo felicita por todo el gran trabajo que ha estado haciendo e dice que salieron más de 14.000 cartas de Smearsburg, por lo que ya puede regresar a casa. En realidad fueron los líderes de los clanes quienes enviaron todas estas cartas para lograr que Jesper se fuera. Klaus, Alba y los Ami escuchan esta conversación y se dan cuenta de que Jesper había orquestado todo este plan para salvarse a sí mismo y huir del pueblo. Se sienten traicionados y molestos. Jesper comienza a seguir a su padre para irse a casa, pero finalmente decide que desea quedarse. Su padre está muy orgulloso de la transformación de su hijo y de que haya encontrado un propósito más allá de su propio interés. Pero, ¿por qué se queda Jasper en Smearsburg? ¿Va a estar alejado de sus comodidades? Está dolorosamente frío y lo único que él quería era largarse de ahí lo más pronto posible. De acuerdo con el psicólogo Abraham Maslow, este cambio en Jasper podría entenderse a través de su teoría de la jerarquía de necesidades. Inicialmente, Jesper estaba motivado por las necesidades más básicas de la pirámide de Maslow, seguridad y confort físico. Sin embargo, a medida que pasa tiempo en Smearsburg, comienza a satisfacer sus necesidades más elevadas. Por ejemplo, la necesidad de pertenencia y amor se satisface gradualmente a través de sus relaciones auténticas con Klaus y Alba. Estas conexiones le proporcionan un sentido de comunidad y pertenencia que antes no tenía. Además, Jasper empieza a experimentar un aumento en su autoestima y en el reconocimiento por parte de los demás, lo cual satisface la necesidad de estima en la jerarquía de Maslow. Como pudimos notar, conforme Jasper se involucra más en la vida de la comunidad y ve el impacto positivo de sus acciones, comienza a valorarse más a sí mismo y a sentirse también valorado por los demás. Y finalmente, la decisión de Jasper de quedarse en el pueblo refleja la etapa de autorrealización en la jerarquía de Maslow. Al final de su viaje, Jasper ya no está impulsado por necesidades básicas o por el deseo de reconocimiento externo, sino por el deseo de realizar su potencial y contribuir al bienestar de la comunidad. Jasper finalmente encuentra un propósito y significado en sus acciones y en su rol en la transformación de Smearsburg. Mientras tanto, los líderes de los clanes intentan destruir todos los juguetes que habían preparado. Klaus acepta que los destruyan con la condición de que nadie salga herido. Sin embargo, Jasper ve esto a lo lejos y está listo para enfrentar. Se sube al trineo con Klaus y huye y los clanes comienzan a perseguirlos. Durante la persecución, el hijo de la líder de los Krum salva a la hija del líder de los Ellingbow de caer por un acantilado. Con esto, estos enemigos mortales caen enamorados. Jasper arriesga su vida para salvar los juguetes, evitando que caigan por otro acantilado. Sin embargo, Tammy Krum logra sorprenderlo y tira todos los juguetes. Los líderes, orgullosos de haber restaurado el orden en su pueblo, un lugar que siempre ha sobrevivido gracias al resentimiento y al odio, se preparan para irse. Pero Jasper les dice, Un acto sincero de bondad siempre desencadena otro. Solo miren atrás de ustedes. Al hacerlo, los líderes ven a sus hijos enamorados de sus enemigos mortales. Mientras Jasper comienza a disculparse con Klaus, pisa uno de los juguetes caídos del trineo y se da cuenta de que es solo un tronco de madera. En ese momento, Alba llega con un trineo lleno de juguetes. Todo había sido parte de un plan. Los juguetes que se perdieron eran solo una trampa. Los juguetes que habían preparado estaban a salvo y listos para entregarse. El plan de la Navidad seguía en pie. El haber arriesgado su vida para salvar los juguetes redime a Jasper ante Klaus y Alba. Todos lo perdonan y juntos Jasper y Klaus reparten juguetes durante la noche buena. En la mañana de Navidad, todos los niños se despiertan y descubren que hay unos regalos especiales para ellos, esperándolos debajo de su pino. Estos no caben de la emoción. Están absolutamente felices. El pueblo entero está desbordante de alegría y buenos sentimientos. Pasa el tiempo y los hijos de los líderes se casan, por lo que los clanes se ven forzados a vivir en paz. Smearsburg continúa cambiando para bien, transformándose en un lugar de armonía y comunidad. Jasper y Alba se casan y empiezan a formar su propia familia. Cada año, al acercarse a la Navidad, comienzan a llegar las cartas. Jasper, Klaus y sus ayudantes se dedican a preparar juguetes para más y más niños, expandiendo su operación a nuevos pueblos. En el doceavo año ocurre algo mágico. La brisa mística, a través de la cual Lidia solía comunicarse, comienza a llenar el bosque. Klaus la observa y dice, Ya voy, amor. Sigue en la dirección de la brisa y en un instante se desvanece. Jasper lo busca por todas partes, pero no lo encuentra. Klaus simplemente ha desaparecido, sin dejar rastro ni explicación. Sin embargo, cada año, en la noche del 24 de diciembre, Jasper sabe que verá a su viejo amigo. No comprende cómo ni por qué, pero ya no busca explicaciones. Simplemente espera el momento para reencontrarse con su amigo. Por alguna cuestión mágica, año tras año, Klaus sigue llevando alegría a los niños del mundo, repartiendo regalos en una tradición que desafía el tiempo y la lógica. Santa Claus es una figura amada alrededor del mundo, recordada por muchos como un símbolo de alegría en su infancia debido a que les traía sus regalos preferidos. Pero creo que como adultos podemos seguir valorando a Santa Claus por los valores que representa. Esta Navidad, quizás en vez de enfocarnos en recibir regalos de Santa Claus, deberíamos quizás esforzarnos por ser más como él, emulando los valores que representa. Si ya no somos niños, nos toca ser más como Santa Claus. No en cuanto a los regalos que trae, sino en cuanto a su bondad desinteresada, su alegría y su generosidad para con todos. Espero que esta Navidad te inspires a ser más como Klaus, siendo el catalizador de grandes cambios, puesto que un acto sincero de bondad siempre desencadena otro. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice Unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.